El Salvador canta con Micho Hinojosa Segunda temporada Desde Tino yo no creí en Romeos Julietas Muriendo de amor en sus ramas No me robaban la calma Pero la historia cambió Pero esa historia me cambió Dicen que se sabe si un amor es verdadero Cuando duele tanto como dientes en el alma Dicen que lo nuestro es tan solo pasajero Pero que sabe la gente lo que siento Cuando conocían Y ahora tú Llegaste a mí Amor Y sin más cuentos No pones dinero En medio del alma Y ahora tú Llegaste a mí Y aún no Sin previo aviso Sin un permiso O amor sin nada Y ahora tú Dicen que se sabe si un amor es verdadero Cuando duele tanto como dientes en el alma Dicen que lo nuestro es tan solo pasajero Pero que sabe la gente lo que siento Cuando callan Y ahora tú Y ahora tú Llegaste a mí Y aún no Hicen más cuentos Apuntas sin eco En medio del alma Y ahora tú Llegaste a mí Y aún no Siempre un aviso Sin un permiso O amor sin nada Y aún no Y aún no Y aún no Tienes a mí No, no, no Y aún no Y ahora tú Llegaste a mí Llegaste a mí Y aún no Y aún no Hicen más cuentos Apuntas sin eco En medio del alma Y ahora tú Llegaste a mí Y aún no Y aún no Y aún no Siempre un aviso Sin un permiso O amor sin nada Dicen que se sabe Si un amor es verdadero Cuando duele tanto Como dientes En mi alma